Ahora es que ha salido el rey, no sé qué ha pasado Bueno, porque le han dado y hace todo ¡Has vuelto! He visto y nos vamos He pensado mil planes para hacer juntos Y los partidos de la NBA Concierto de brosaría Probar una hamburguesa del Six Guys ¡Vamos, grabame y los hubo a InstaFam! ¿Qué has hecho de InstaFam? ¡Tengo seis followers! Lo siento, pero me iba de viaje ¡Aquí estamos esperando! ¡Oh, no, no, no! ¡Tú no vienes! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Un momento, ¿dónde está Movia? No sé, dijo que iba a buscar ropa menos cantosa ¿Menos cantosa? Vamos a ver lo que entiende, Pony ¡Hijos! ¡Sí! ¡Menos cantos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!